Ahora, que la oposición arranque su campaña hoy, arránquenla, por las vías legales, por las vías democráticas. Vayan, tienen todas las televisoras que tienen, todos los medios de comunicación, la gran mayoría son de ellos. Pueden hacer marchas, concentraciones, manifestaciones. Hagan todo lo que siempre han hecho por las vías legales, yo los invito.